Bueno, acéptalo. Yo, porque le digo, de eso lo sé, que las terminales... Yo nunca he probado esa cosa, ¿y cómo se hace? Decile a las noces que te prepare uno. Yo, yo te dice, le echamos licuoles, le echa semillas de ayote. Este, a quienes le echan pedazos de dulce también. Pero dicen que lo original que tiene que ir los frijoles, así. No, es que miren, ya hablando formal, hablando formal ya. No, es que formal estamos hablando. Ay, sí, viejo, le echan. Aguante. Una pregunta. Una pregunta, una cosa que van a decir. A mí jamás me ha gustado eso. Yo les digo que las terminales lo veía que lo vendían en Salvador. ¿Porque compraba? Porque yo viajaba siempre para el Salvador. Yo viajaba seguido. Cada ocho días, cada quince días y siempre. Y es que la señora ya... Yo quería que vos me invitara. Preguntándole que iban a qué hora y... Usted es que allá en Salvador, cuando estaba allá vendía el chuco, usted. No, no vendía el chuco. Ah, es la terminal. Ya los perdimos, ya los perdimos. Es la terminal. Es la terminal. Ah, no, yo sé. Yo sé, no es que usted no lo... Nunca ha vendido eso. Sí, no. Usted allá, no, no, que aquí... ¿Sabe quién sí lo ha vendido? Allí en la iglesia era mi abuela. La cara de la iglesia lo vende, yo no sé. No, es que miren. No, es que ya... Ya, ya dejándole de locura, pa. No, no, no. Bicho. Bicho, ya déjense de locura, hombre. Corrección. Yo estaba hablando en serio. Y eso es una... Ya ven que... Tradicional. Ya ven que... De un tema. Las culturas se pasaron al chuco. Veré que... Esa es una cultura también, José. Sí, es cultura. Y la cultura es... Ah, para mí es morro, es el que le mueren, yo no sé qué es cierto. Yo el año pasado fue... Visité a un amigo. Ajá. Sí. Y... Me fui temprano porque... Estaba lejos hasta allá por donde yo vivía antes, por la isla. Por metalí. Y... Me fui tempranito. Y llego ya... Me dice... Hola, don Manuelito. ¿Me está paseando? Sí, hombre. Sí, a ver. Vamos a platicar allí. Y me dice... Mire, ya que vino, me dice... ¿A usted no le gusta el atol agrio, hombre? El atol agrio. Sí, así me dijo. Y luego yo... No sé cómo es, le digo yo. Ah, pero yo quiero probarle. Pero... A mí me gusta el chocolate usted. ¿Pero no le llevó la suegra de él? Agria. Era agria. Y me dice... Y me dice... Y me dice... ¿O le gusta el chuco, hombre? Ah, le digo yo... Sí, el chuco sí, ya lo he tomado, pero el atol agrio no, le digo yo. Ya... El mismo, eh. ¿Pero quiere probarlo, amor? Sí, quiero. Yo le... Ya se fue el viejito para adentro y en un platito así, me trae el poquito de atol, trae rodajas de piña, de maíz, pero sí, bien así. Por eso le decía agrio. Por eso le decía agrio. El atol agrio. Y yo le lo probé, pero sí, tiene un toque bien bueno. Sí, bien bueno. Sí, bien bueno. Me lo tomé y después dije a la plata de chuco que me hayan puesto. Pues bien rico. Ah, y ese atol agrio lo comí con francés. Ajá. Eso lo iba a decir yo, porque fíjese que en cada lugar, aunque estemos siempre en el país, hay sus costumbres. Porque en la unión lo venden, pero ponen el maíz de un día antes. Y un día antes. Y un día antes. Y un día antes. Y un día antes. Ah, con razón. Un día antes ponen el maíz. Pero ella nunca quiere aceptar que andaba veniendo chuco. Como que se arruine algo. Sí, acepten, no es. Es que para qué negarlo, pues no es. Es que yo nunca lo he vendido. Ya me lo he comido. Ya me lo he comido. Oigan, pues. Oigan, pues. Oigan, pues. Oigan, pues. Dije la noa. Es que yo nunca lo he vendido. Yo me lo he comido y estoy diciendo que no le gusta. Para que ella deje de pensar. Ya sabe nada. No, es que yo no estoy pensando nada malo. Entonces, yo ya le expliqué bien que yo a dónde veía que lo venden más en abundancia que las terminales. ¿Por qué creen que lo venden en las terminales? Porque en las terminales hay más traje de gente. No, es que mira. Ahí aprovechan la señora a vender perolando guacaladito. No, no. José, ¿y qué quiere irse a vender? Vámonos guacaladitos. 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 Le echan azúcar y lo venden con color rosado. O sea, color... Vámonos guacaladitos. Vámonos guacaladitos. Vámonos guacaladitos. Y esto lo venden en... Esto es pollo de fresa. No, yo les voy a preguntar. ¿Quién ha probado el que le llaman chilate? Chilate. Yo creo que tiene que estar bien cachetoncito. Chilate con dulce. 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 Pero va que es bueno cuando le hacen el plátano... Con dulce, en miel. Ay, José, hasta ahí. Ay, qué rico. Ay, hasta ahí. Sí, es rico. Ay, Dios mío. Es que miel solo es muy... José, le echan jengibre también, va. Le echan jengibre, sí. Ajá. No, no ando tan perdido. Si, a casa que compartíamos. Yo compartía, y a mí no me daba. No, no, no. El chuco. El chuco. El chuco. El chuco. Compartía. Ajá. Le gusta, va. Ajá. Vamos a hacer una cosa. Ayúdamos a apoyar al señor Producción. De que dé la oportunidad de un día de estos en un futuro, si Dios lo permite, decirle a alguien que los haga chilate y comprar los plátanos. Hacerle el miel. Para que los provemos. Porque la mayoría... Con nuegados, nuegados. A mí, a mí me gusta el plátano que hace el miel. Pero no me gusta el chuco. Pero es rico, porque con dulce. Con dulce. Porque nosotros también buscamos a una persona de las que ya han hecho el chuco. Y que mandamos a él y a las caras que estaban ahí contradiciendo más, que vayan a vender el chuco. ¿Qué? Lo vende. Yo lo vende. Lo vende. Lo vende. Yo... Le voy a decir algo. Y estoy hablando en serio, formal. Y sin ninguna broma. Usted lo está diciendo. Un reto, Noe. Un reto. Lo doble sentido. Ahora escucha y le voy a hablar yo. Ah, entonces todos hablamos en doble sentido. Que todos hablamos del mismo el chuco. Es que nadie está saliendo de esto. Nadie es caro. No lo haces como en burla. A mí, la verdad, yo... No, claro, me burla. Es que ha sido trabajadora y no me da pena ir a vender. Y si van a ir a vender, yo voy a vender. ¡Usted lo vende! ¡Usted lo vende! ¡Usted lo vende, chuco! ¡Sí! ¡Déjeme de lo cuento! ¡Sí lo vende! Yo no estaba malentendido. Simplemente... ¡Dios! A vender el chuco. ¿Y qué es lo que van? Y nosotros les preparan los guacales y se van a ir? Pero nosotros también les preparamos. No, porque habíamos montado aquí y capitamos de eso. Y dijo caro y eric que estaban contradiciendo que vayan a vender. ¡Sí! Haciendose diciéndome que lo del chuco que yo no me lo comí que si me lo comí. No, es... ¿A mí el video o no? ¿A mí el video? ¡Usted lo chuca el tío mío! ¡No, es que miren! ¡Déjen el chuco! ¡Déjen el chuco! ¡Déjen el chuco! ¡Ya dejemos en paz el chuco! ¡Ya dejemos en paz a la nove! 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 que es el chuco, el chuco es un atol de mainegrito, que lleva aguastes, frijoles, el original tiene que ir los frijoles aciditos por eso es que le llaman chuco, porque los frijoles llaman algo, como quien dice si es que mi mamá lo puede hacer mi mamá lo puede hacer pero miren mi mamá lo puede hacer, eso de chilate con plátano eso es rico yo si lo prometo que es rico pero es como otra cosa yo me he fijado que los señores de antes y hay jóvenes que les gusta bastante el chuco pero es que es bueno, el atol es bueno por eso es tan corto yo no puedo tomar chuco porque me bola y es fuerte un señor que era vecino de una cuadra donde nosotros con el papá de Olga trabajamos por cuatro años ese señor hacía todos los sábados y el señor siempre le llevaba las plataditas al papá de Olga la Olga sabe que don Juan no es como llevar a vender un restaurante él no bien entonces el señor todas las veces al papá de Olga le llevaba su platada y él me decía a probar y yo con solo ver aquel rebotido donde le voy a mover los frijoles de agua ni siquiera aprobar no intentaba porque a mi no me va a bajar el filo y decía por aquí voy al papá de Olga le encanta mi mamá no toma tampoco eso solo toma nada más el si toma aprobó una vez nada más el muy atol sin ninguna otra cosa pero así es simple es que el sabor son los frijoles el chile y el alguaste ese es el sabor ese es el chile pero el chile lleva jengibre bueno pero ya dejemos el chile y el chuco hay que continuar recogiendo la bolsa y el plástico y todo el jengibre aparte de ser bueno es medicina ajá hacer los tres para sufrir o para la tos si en vez de los tres pones en los buses vendiéndolos ajá también quita el empacho de agua si el margarín sin broma es muy bueno para la tos hacer el té y echar un poquito de miel y tomate para la tos es buenísimo si es bueno para cuando a muchas comidas se lo echan a veces muchas es que es bueno me gusta el chuco chique bueno mientras tanto jose tiene un debate con producción allí diciendo que quien le gusta mas el chuco a quien le gustan mas chuco los frijoles quien lo vende yo quiero una posilla de chuco y la quiero de El Salvador allá me voy a tomar porque allí sabe mejor si pero no es igual yo tomo chilepe pero si lo el plato no la mía aparte aparte es jengibre y no lo son nada con azúcar yo tal vez es porque lleva jengibre no me va a gustar es que el jengibre no va así nomas no que va tambien como hernido tal vez así el huevo tiene un picantillo ya ha probado el jengibre pero el jengibre ya un poquito pero el dulce es que el jengibre no lleva los grandes pedazos André solo para que da real olores solo para que el olor que el dulce es picante si viera que es rico es que es caro es que si hace el chilate si hace el chilate es que si hace el chilate va el ingrediente que es el plátano en miel el plátano en miel ¿Pero tiene que ir siempre con el chilate? Ajá, ¿quién le echa el chilate? Ah, pues sí, ahí al gusto. Bueno, pues entonces aquí nos vamos a ir despidiendo ya de este video y vamos a continuar con esta obra que andamos haciendo para cuidar el medio ambiente. ¿Saben qué está bueno también de que... Yo creo que la Nora sabe de eso. Ajá. La madre Julia nos puede ayudar a hacer alborotos. ¡Ah, eso es rico también! Bueno, pues entonces lo veremos en el próximo video.